Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Hoy vamos a preparar Maggi. ¿Saben siempre que me gustan los videos? Pues aquí están los videos que siempre cocino. Y ahora les voy a enseñar cómo preparar el Maggi. Esto es un paquete y los ingredientes que vamos a necesitar están aquí. Para dos paquetes de Maggi lo que vamos a necesitar es dos cebollas bien cortadas, las petales de col, dos o tres guindillas para dar el sabor fuerte, y esas bolas amarillas verdes, guisanos, no sé cómo se dice, y un tomate, esto es sal, chile rojo, polvo y curcuma. Pues necesitaremos dos vasos de agua. Ahora vamos a poner agua, y primero vaso, y el segundo vaso. Pues vamos a calentar al máximo, para que el agua se va a hervir, y cuando esté caliente vamos a echar todo junto. Estas cosas las echaremos juntos. Aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá que quiere saludar. Hola, ¿qué tal? Amigos. Ella está aprendiendo español poco a poco. ¿Cómo están? Me llamo Arminda, soy la mamá de Cartag. Vamos a prepian, Maggi. Maggi, así se llama Maggi, como está escrito. Maggi, Two Minutes Noodles. Yo veo que el agua está caliente, así que vamos a echar todo. ¿Lo creo? Aquí estamos echando primero las cebollitas, cebollas bien cortadas, como dije que... Y luego esas bolas verdes juntitos y guindillas, todo junto. Se puede cocinar, se puede freír el aceite también, pero para cocinar sano, simplemente estamos echando directamente al agua. ¿Vale? Y ahora por el último echaremos los tomates. Como están bien puestos. Así que vamos a cubrir esto con un plato. Y esto es dos paquetes de Maggi, que vamos a mostrar qué tal y cómo es. No sé qué tienen en su país o no. Es como fideos. Ahí están, abriendo, mire de agua. Es un paquete, se ve así. Primero, el otro. Este paquete tiene dos paquetes pequeños dentro para avanzar el sabor. Ahí están. Estos tienen, no sé, una receta, uno para dar el sabor. Y son fideos. Vamos a ver qué tal esto. Mira, se está... Se hemos puesto y se está cocinando. Vamos a dejar por unos segundos. Es bueno para la salud porque estamos preparando en agua. Sí, pero podemos echar aceite si queremos. Ya sabes cómo tenemos que hacer. Freír primero las cebollas y luego tomate. Venga, dejamos por unos segundos. Hemos dejado por cinco minutos en el fuego máximo para que sea un poco cocinado. Es que necesito una ropa, es muy caliente. Venga, vamos a ver. Está ahí hirviéndose. Pues vamos a reducir el fuego ahora. Aunque no es fuego, es una máquina eléctrica. Hemos reducido el fuego al mínimo. Aún hace falta. Pero podemos echar. Ahora vamos a echar un poquito de sal. Lo que necesitamos. Muy poco. Esto sale. Luego, un poquito de chile rojo, el polvo. Y ponemos muy poco de cúrcuma para dar el color amarillo. Es bueno para la salud cúrcuma. Y un poquito más. Y ahora vamos a mezclarlo con cuchillo. Está aquí. Mezclamos. Y ahora vamos a dejarlo. Y ahora vamos a poner estos fideos. Uno. Y otro. Y el fuego, el número dos. Y aquí tenemos en la India garbentos verdes. Creo que no lo tenéis en su país o no. Son garbentos verdes. Y vamos a dejarlo cocinar. Y vamos a poner el plato para que esté cocinado. Por diez minutos, creo. Estará bien. Y allí es el paquete para dar el sabor. Y el lugar de donde sacamos esos garbentos son así. En la planta. Mira, ¿se ve? Estas cosas. Vienen de dentro de esto. Están. Ahí están. Este tiene, por ejemplo. Está cocinándose. Y ahora vamos a dejar por diez minutos. También tenemos otra especia. Mejki mazala se puede comprar en el mercado. También se puede echar en las verduras, en la cebolla, o lo que sea, lo que cocinamos, para avanzar en el sabor. En la India tenemos muchas especies. Muchas especies. Y es dulce de la India que habíamos preparado en la casa. Nuestra. También esto preparamos casa. Es dulce. Y también preparamos mantequilla en la casa. Para avanzar el sabor, podemos... Si queremos avanzar el sabor, podemos hacer un poquito de mantequilla de casa. O cualquier mantequilla, lo que haya. Un poquito de mantequilla hemos puesto. Es más blanca. Es dulce que hemos comprado en el mercado. Se llama gulab jamón. Hemos puesto un poco de chile rojo. ¿Por qué? Y ahora vamos a poner un poquito de cilantro. Depende de la persona si quieres. No es necesario. Es para avanzar el sabor. Simplemente. Lo estamos postando. ¿Aquí tenéis gráfico? ¿Cartelar que seguido? Sí. El cilantro. Pequeno. Unos pétales. Los carteros. Ok. Y le vamos a mostrar el cilantro. Intencionalmente puse mucha agua para que sea como una sopa. Una sopa de fideos. Ahí está. Ahora ha llegado el momento de poner el que da el sabor. Vamos a poner y mientras pongamos, mezclamos. Así. Para que no quede pegado esta especie. Ahí está más. Y vamos a poner otro. Y mezclamos rápido. Rápido. Y para alcanzar el sabor también echamos otra especia. esta. Pero no pongamos mucho porque es muy fuerte. Muy poco. Eso es. Nada más. Y ya lo dejamos por los próximos cinco minutos para que se seque el agua. Para que se vaya el agua en la forma de vapor. Ahí está. Y vamos a dejarlo así. Hola Luna. Aquí tenemos nuestra amiga Luna de Perú. ¿Cómo estás Luna? ¿Luna? ¿Otra Luna? No. Estoy hablando contigo Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Colombiana. Ah, sí, sí. Colombiana. Está aprendiendo Indie. Oye, estoy preparando videos. ¿Quieres que te mande el video? Ay, me encantan las pastas. Venga, está bien. Estoy para andar pronto y ya regreso, ¿vale? Por ahí estoy escuchando que le estás echando especies. Sí, estaba grabando. Ahora, ahora regreso. Sí. ¿Qué? ¿Somos locos o qué? Son las... Es la una de la noche. Y hace mucho frío. Mira. Es la noche. No se ve nada. Vemos que está casi listo. Miren. Fideos. Qué deliciosa se ve. Ahí, aquí tenemos. Está listo. Genial. Lo vamos a comer ahora. Qué delicioso. Mira. Está listo en 5 o 10 minutos. Genial, ¿no? En 10 minutos para llenar el estómago. Buen provecho. Encantado, amigos. Saludos desde la India. Gracias. 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 Gracias por ver el video.